Bueno, para mí fue muy positivo, ya que vengo trabajando de hace tiempo silenciosamente y bueno, ahora se da la oportunidad de una entrevista con André Watson y también contarle que el 25 voy a estar presentando y peleando por dos títulos en juego, el sudamericano y el latino. Queremos ganar y ahora que contamos con el apoyo municipal, con mucha más confianza. Yo soy campeón actual, campeón argentino y bueno, va a ser una de las veladas más importantes este año que nos deja en las puertas de disputar un título mundial. Ese es mi objetivo y bueno, estamos trabajando para cumplir.